¡Deja de moverte! Siéntelo. Déjenme tranquilo, yo no hice nada. ¿En qué trabaja tu papá, Sedat? ¿Qué? Su profesión. ¿Cuál es? Tiene un servicio. ¿Qué servicio? Para autos y reparaciones. Muy bien. Hasta ahora vamos bien. Bien hecho. ¿Y vas seguido a su servicio? ¿A su negocio de reparaciones? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Vas a ver a tu papá a su servicio o no? Sí, a veces. ¿Y te enseña cosas? Mi papá no trabaja, tiene empleados. Ellos reparan los autos. Empleados que reparan. Muy bien. Deben haberte mostrado algunas cosas. O al menos deben haberte hablado de máquinas. O de herramientas. ¿O me equivoco? No, no me interesan esas cosas. Así que no sabes qué es esto. No, no. No, no, no. O sea que no rayaste mi auto. Juro por Dios que yo no hice nada. Además, llegué tarde al colegio. Sedat, escucha. No me hagas perder el tiempo. Así que hazte hombre. Confiesa. ¡Juro que yo no lo hice! Trae el balde. Melis, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Melis? No sabía que estabas aquí. ¿No hablaron suficiente en casa, entrenador? Buenos días, Melis. Buenos días. Sí, en serio, ayer fui a verla. Chicos, perdón, ¿dónde está la oficina de la señorita Yale? ¿La señorita Yale? ¿Quién es la señorita Yale? La directora. Ah, la directora. ¿Para qué necesitas a la directora? Solo dime dónde está su oficina. Baja por la escalera, sigue derecho por el pasillo, la puerta grande a la izquierda. Entiendo, gracias. De nada, preciosa. Oye, pero ¿dónde enviaste a esa chica? A la cancha de deportes. A ver si hacía oxígeno a su cerebro. ¡Están locos! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Voy a preguntártelo de nuevo. ¿Tú rayaste mi auto o no? No. Ya te dije que no lo hice. Muy bien, otra vez. Zedad, ¿vas a hablar? ¡Juro que no lo hice! ¡Juro que no lo hice! Jura que no lo hizo. Una vez más. Idiotas, qué oficina más elegante. ¿Qué gimnasio tan grande? ¡Ya, confiesa! Yo no lo hice. Otra vez con lo mismo. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Por qué no te vas? Sal, lárgate. ¿Eres psicópata o qué? ¿Vas a matarlo? ¿Qué estás haciendo? No es asunto tuyo. Sal de aquí. ¡Por favor, ayúdame! ¡Shh! ¡Fuera! Otra vez, Zedad. ¡Ah, hola, Zeynep! ¡Entra! Perdóname, cariño, me atrasé. Quería llevarte a tu clase. ¿Entonces? ¿Te gustó el colegio? Bueno, no he conocido mucho todavía. Déjalo ir. Te dije que lo dejes. ¿Vas a mojarnos? Vamos a ver. ¡Corre! Oye, ¿qué te pasa? Te dije que lo dejaras ir. ¡Estúpida! ¡Atrápenla! ¡Que no escape! Le dije a todos que estaba enferma. ¿Tú le crees? Sí, yo creo que es su esperanza. Buenos días, Melisa. ¡Lo siento! ¿Estás bien? Estoy bien. Perfecto. Siéntate. No te quedes parada. No, no. Estoy bien aquí. Ah, estás nerviosa. ¿En la casa, tía Yale? Acá, directora. Siéntete cómoda, Zeynep. Soy cercana con todos mis estudiantes. Eso es muy bueno. Voy a revisar mi correo un momento. ¿Entonces? ¿Conociste a alguien? ¿Hiciste amigos? Sí, conocí a algunos pocos, pero me va a llevar un tiempo a ser amigos. Vas a estar bien, Zeynep. No son como se ven. La mayoría son buenos chicos. Con excepción de algunos. Bueno, creo que ya sé de quién se trata. Terminado. Ahora vamos a tu clase. ¿En serio? ¿Tan pronto? Tienes que empezar a ir, cariño. ¿Puedo escuchar la clase desde afuera primero? ¿O quizás puedo entrar más tarde? No estés nerviosa, Zeynep. Tal vez ya es suficiente para ser primer día. ¿No crees? Mírame, ¿pasó algo? No. ¿Alguien te molestó en tu primer día? No, nadie, no. ¿Algún chico molestoso te dijo algo? Dime la verdad. ¿Quién podría hacerme daño a mí? Ellos deberían tenerme miedo. ¿En serio? No sabía que nuestra niña era de las valientes. Andando, vamos a tu clase. Marchando. No. Vamos, vamos, vamos. Párate derecha. ¿Kerem? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? No lo sé, Melis. Pero voy a averiguarlo. ¿Qué pasó? Espera un segundo. Escúchenme. Van a encontrarla. Encuentren a esa chica donde sea que esté. Y después me la van a traer para que pague por esto. ¿Entendieron? Esa chica va a pagar por lo que hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ayudarme el otro día. Solo hice lo que cualquiera haría. Aunque no sé si eso funcione con los chicos de aquí. Sí, es verdad. Kerem es quien manda aquí. Nadie puede contradecirlo en este lugar. ¿Pero qué fue lo que le hiciste? ¿Qué lo llevó a tratarte de esa manera? Le rayé su auto. Su auto es un bien más preciado. A él no puedo hacerle nada. Así que decidí descargar mi ira con su auto. ¿Pero ira por qué? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué fue lo que me hizo? Me pegó cuatro veces en primer año. Tiró mis zapatos al techo. Quemó mi uniforme dos veces. Me pegaron nueve veces gracias a él. Por suerte esta vez no me pegaron en la cara. Una vez me quebró dos costillas. Fui al doctor sin decirle a mis papás. Fue lo más doloroso. Lloré de dolor por dos meses. Y el año pasado él... Está bien, está bien, entiendo. ¿Pero por qué lo permiten? Mi hermana acaba de entrar a este colegio. Hace dos semanas frente a ella. Me hizo sacarle brillo sus zapatos. Sí, pero ¿por qué no fuiste donde la directora? ¿Acaso es una broma? Si lo acusara, Kerem se encargaría de que yo nos siguiera en este colegio. Imposible. Mi tía Yale no permitiría algo así. No seas ridículo. Tu tía Yale no es la responsable. Kerem lo es. Y las cosas que te digo son solo las que me pasaron a mí. Anda, sale al patio. Escoge a alguien y pregúntale qué es lo que le ha hecho Kerem. Te van a contar más cosas. Así que cuídate, ya estás en su radar. Psst. ¿Y mis disculpas? Olvídalo. Bueno. Estaba con Barish. No hicimos nada. No involucres a Barish en esto. Qué chica más testaruda, hermano. Es increíble. Esto aún no ha terminado. Ya verás. Shh. Ve, Isa. Ve, te está llamando. Ven. ¿Conoces a la nueva? Vas a ayudarme con algo, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas, Veiza? Adentro. ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Qué te importa, psicópata? Hay una amiga ahí dentro. Es una historia larga. Estoy apurada. Busco mis cosas y salgo. Está bien, pero apresúrate. Voy a contar hasta diez, ¿bueno? No. ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Te ves como nueva! ¡Idiotas! ¿Dije algo malo? ¿Entró alguien mientras estaba ahí? Beisa entró a buscar sus cosas, pero fue rápido, menos de un minuto. ¡Bravo! Eres un gran guardián, muchas gracias. ¿Así es como me lo agradeces? ¡Oye! ¡Sinep! Aquí hay algo que te pertenece. ¿Lo quieres? ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? O sea, que no lo quieres. Bueno, quizás alguien más lo quiera. ¡Eres un gran guardián! ¡Hoy nos vemos! ¡No es un gran guardián! ¡Ja! ¡No es uno! ¡No es uno! ¡No es uno! ¡No es uno! ¿Lo ves? Te lo dije, te ibas a ir llorando. Gracias por ver el video. 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 ¿Está loca o qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo algo que decirte. Ahora no tengo tiempo. Vete. Vas a escucharme, lo quieres o no. ¿Qué haces? Bájate de mi auto. Abajo. No voy a hacerlo. Casi me muero por tu culpa, ¿entiendes? Vas a tener que escucharme. Escucha, niña. Si quieres mañana, vas al colegio y me explicas tus problemas. Pero ahora tengo que irme. No escuchas lo que te digo. Hoy día casi me muero por tu culpa. Eres un idiota. ¿Estás viva o muerta? ¿Estás viva o muerta? Bien, asume las consecuencias. Ahora sí que te vas a morir. ¿Dónde estás, amigo? Maru, contesta. ¿Puedes ir más despacio? Contéstame, ¿por qué no dices nada? Baja la velocidad, querido. Queren, por favor, hazme caso. Te lo ruego. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nerviosa? Claro que no. Pero me robaste que parara. Si lo haces para ganar, no pares. Eres tan tonta. Eres una chica estúpida. No sabes absolutamente nada. No tienes idea de nada. Y no sabes lo que me ha tocado vivir. ¿Tienes alguna idea de lo que he pasado? ¿Ah? Coray, es ayer. ¿Sabes quién es? Tu hermano. Sí, mi hermano. Asumo que también sabes que está muerto. Sí, lo sé. Con él murió mi papá, mi mamá y yo también. No sabes lo que ha sido crecer con ese dolor los últimos 13 años. Por favor, ma. ¿Estás bien? ¿Estaremos muertos? No, no, no. Ahora sabes que estás bien. Estoy vivo ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué te pasa? Nosotros estamos, estamos vivos. ¿Qué es tan divertido? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué te ríes, idiota? ¿Casi morimos por tu culpa y tú te ríes de eso? Por favor, por favor. Ya deja de ríerte. ¿Qué te pasa, loco? ¿No es divertido? No me pegues. No sigas riéndote. Basta, ya no sigas. Así muero por tu culpa. Es la segunda vez. Déjate de golpearme. Estúpido, voy a matarte. ¡Suéltame! Cállate, no grites. Suéltame. Si te suelto, vas a golpearme. Por supuesto que voy a golpearte. ¡Suéltame! No me toques. Ya, ya, ya. No quiero abrazarte. Ven aquí, dame un abrazo. ¿Vas a seguir? Voy a golpearte. No, no me pegues, no me pegues. Voy a parar. Ven, tranquila, tranquila. No, déjame. ¡Suéltame! Basta, déjame en paz. Tranquila, tranquila, en serio, no me ría más. No me estoy riendo. Estamos vivos. Muy vivos. Tranquila. Tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Tu super auto ya no sirve No me digas, no me había dado cuenta Estoy buscando mi teléfono, es para llamar a Ufuk Maldición ¿No está? Pobre No lo traje conmigo ¿Estás contenta? ¿Vas a molestarme? Deja de poner caras y dame tu teléfono Ay, no, mi bolso, mis cosas están desordenadas No quiero tu bolso, solo dame tu teléfono Intento encontrarlo Ay, ¿dónde está? No Perfecto, bravo ¿Qué? Me estás molestando, ¿verdad? Casi nos matamos por tu culpa y tú te enojas conmigo por algo así ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Caminamos a la autopista y esperamos, genio ¿Qué más podemos hacer? Perfecto No puedo crearlo Como si yo hubiese sido el idiota que estrelló el auto ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Prefieres quedarte sentada a mitad del camino? ¿Por qué no esperamos a que pase un auto? Dudo que pase alguien a esta hora Como quieras, caminemos así lo prefieres ¿Te das cuenta que por tu culpa casi muero dos veces hoy día? ¿No te dije que te bajaras? Tú te lo buscaste Bueno, digamos que esto fue mi culpa Pero tú me encerraste en un horrible lugar Casi muero asfixiada por el humo Por favor, no exageres No entiendes nada, ¿verdad? No me extraña, eres un idiota Espera, ¿dijiste que había humo? Sí, dije humo Después de que se fueron, hubo un incendio ¿En serio? No, solo que me gusta ponerme dramática Fue tu culpa, vamos ¿Sabes lo que necesito? Una piedra grande para aplastarte la cabeza ¿Cómo puedes seguir diciendo...? ¿Qué? Cállate un momento ¿Qué pasa? ¿Escuchaste? Oye, Ben, no te acerques Sí, sí Escucha, viene de ahí No deberíamos ir Ben Ben, Ben, Ben Mira, ahí está ¿También quieres reírte del pobre perro? Vete de aquí ¿De verdad eres un idiota? ¿Qué te hizo el perro? Estaba ladrando, no me gusta que lo haga Ah, por supuesto Hasta los perros deben saber Lo que le gusta o no le gusta Quiere ensayer Nunca antes conocí a alguien tan ególatra Basta Por favor, basta Ya fue suficiente, de verdad No sigas Claro, como si yo quisiera estar aquí No pasa nadie Nunca vamos a volver ¡Keret! ¡Keret! ¡No! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Keret! ¡Sálgan de aquí! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Déjenlos! ¿Qué dirían sus amigos si lo hubieran muerto de miedo arriba de un árbol, señor Kerem? Podría decir lo mismo de ti Tú también estás aquí arriba Tonto ¿Has pasado? No ¿Y tú? Para nada Estoy acostumbrada a estar en los árboles Claro Campesina Snob Estúpida ¿Qué sabes tú de árboles? Estamos atrapados Cuidado con mi pie Claro, ¿cómo estamos tan cómodos? ¿Qué pasó, señorito Kerem? Nada Solo estás ahí sentada muy cómoda Y yo aquí Aquí Mira Se fueron ¿Qué hacemos? Bajamos, ¿te parece? Cuidado Oye, espérame Te dije que me esperes Maldita sea Ojalá vuelvan esos perros y te coman ¿Comerme? Así es ¡Kerem ahí viene! ¡Sube! ¡Qué divertida! ¡Muy graciosa! ¡Baja, baja! ¡Yo te protejo! Está loca Juro que voy a... Yo creo que tenemos que ir por ahí ¿Cómo lo sabes? Tal vez debamos ir por allá ¿Alguna vez saliste a cazar? Nunca ¿Y fuiste niño explorador? No me interesaba ¿Alguna vez caminaste por un bosque? No Ah, entonces ¿por qué no me haces caso? Yo voy a ir por ahí Tú puedes irte por allá si quieres Adiós Campesina Snob ¿Qué pasa, cansado, señorito? No Podría caminar toda la noche No creo que tengamos alternativa Si nos quedamos aquí, ahora sí que muero ¿Puedo preguntarte algo? Ajá ¿Crees que en tu bolso haya algo para comer? Déjame ver Toma Gracias No 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 sabía que creías Ay, no lo creo Ojalá te atragantes ¿Cómo supiste dónde vivía? ¿Has escuchado hablar de internet? ¿Y cómo te escapaste? ¿Qué te importa? ¿A qué colegio vas, Inep? ¿Ah? ¿Qué clase de pregunta es esa? Responde ¿Cómo se llama tu colegio? Colegio, Sayer Ese es mi apellido Sayer Sayer No has sido capaz de entender eso Desde que llegaste al colegio Todo es mío Puedes estar ahí Únicamente si yo lo permito Existes ahí Solo si yo permito que existas Y aquellos Que lo olvidan De una u otra forma Reciben su merecido Tú eres uno de ellos Recibes lo que mereces Nunca me rendiré ante ti Sí Nunca lo voy a hacer, Karen Aquí vamos Lo que te estoy pidiendo Es muy simple No hagas ruido Y no me molestes Oiga, señorito El colegio que crees que es tuyo Porque lleva tu nombre No lo es Es de todos los alumnos Nos pertenece a todos Escúchame Cuando me dices que no haga ruido Y no te moleste Lo que me estás pidiendo Es que no exista No estoy de acuerdo En cómo tratas a los demás Y nunca voy a estarlo ¿Me explico? Entonces vamos a tener Que seguir peleando Lo sabes, ¿cierto? Si tú lo dices Ya sabes de lo que soy capaz ¿O no? No seguiré hablando contigo Bueno Perfecto ¿Qué haces? Duermo No que íbamos a caminar Hasta la mañana Cambia de opinión Voy a dormir ¿Puedes caminar si quieres? Un auto ¡Despierta! ¡Un auto! ¡Ey! Oye, ¿qué pasa? ¡Ey! ¡Ayúdenos! Inem, espérame ¿A dónde vas? Guau ¿Con cuántas personas Vives en esta casa? Con tres Ven ¿Por qué no nos vamos Directamente a clases? Mira cómo estamos Nos vemos ridículos Ah, Ufuk Ven aquí Espérame adentro, Zeynep Voy enseguida Está bien ¿Qué pasa, señor? Escucha Necesito Que lo que voy a decir Te quede entre nosotros Solo tú y yo Entiendo ¿Está bien? Ayer quise Conducir el auto Y cuando iba a una curva Quise frenar Pero algo pasó Y terminamos chocando En el bosque Y nos perdimos ¿Mi mamá ya salió? Sí, señor Kerem Y su papá también salió Mi papá salió Guau Se va a acarar el cielo ¿Dijo a dónde iba o no? No dijo nada Bueno, está bien ¿Les preparo desayuno, señor? No, a esta hora Mejor unos sándwiches ¿Tienes hambre? Hambre Sí, no es mucha molestia No es molestia Es su trabajo Vamos Oye No quiero molestarla No se preocupe No es molestia Rápido También necesito una toalla Enseguida, señor ¿Dónde estará? Oye, tengo mi uniforme en mi bolso Si me dices dónde está el baño Puedo ir y cambiarme ¿No quieres darte una ducha primero? No, estoy bien así ¿Estás segura? Vamos Hay muchos baños en esta casa Puedo llevarte Y me pasas tu uniforme Para que lo planchen Está bien Me pregunto Debe estar arriba Espérame aquí un momento ¿Bien? Ya Ya regreso ¿Está bien? Ah, oye No desórdenes aquí ¿Sí? Idiota ¿Por qué la iba a desordenar? Todos saben del escándalo Así es Guau, aquí está Eso fue inesperado, señorita Zeynep Bien hecho Bien, Zeynep ¿Quién lo diría? ¿De qué se supone que están hablando? ¿Qué quieren de mí? ¿Están locos? No les sacas ¿Qué quieren? ¿Qué les pasa? Después de todo no era tan santa como decía Escúchame Voy a explicarte Está bien Pero tienes que mantener la calma Si no hubieras aparecido Yo solo habría descubierto qué pasa Ven Mejor deja que yo te lo explique Pero tranquilízate Está bien Estoy tranquila De verdad necesito que estés tranquila, Zeynep Mejor vamos a otro lugar Ya me calmé Estoy bien Dime Háblate, escucho Voy a matarlo, Zeynep Te prometo que voy a matarlo Déjame, suéltame Es un hombre muerto Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le dijiste a todos? ¿Qué? ¿Kerem, qué les dijiste? ¿Que dormimos juntos? ¿Cómo pudiste mentir así, ah? ¿Qué clase de persona eres? Escucha Lo que ella ha dicho es problema mío ¿Está bien? Diles a todos que mentiste Diles a todos que no pasó nada ¿Me estás dando una orden, preciosa? Sí, te estoy dando una orden Llévatela Zeynep Diles que mentiste Diles que no pasó nada Cállate y vete ¿De acuerdo? Deberías sentirte orgullosa Mentiroso Voy a matarte ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡No, soy idiota! ¡No, soy idiota! ¡Qué vas a ver! ¡Vendidoso! ¡Fuéntame! ¡Qué vas a ver, idiota! ¿Quién se cree? ¡Élízase! ¡Suéltame! ¡Kerem, vamos! ¡Vamos! ¿Qué están mirando? ¡Ev, camina! ¡Es un maldito! ¡Cállate! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Fue Kerem? ¡Va a ser tranquila! ¡Salgan de aquí! ¡Les dije que salieran! ¡Cierra la puerta! Zeynep, ya vas a ver Copia el número ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dibujo? El día terminó, ya puedes irte No, me voy a ir después, no tengo apuro Te esfuerzas por nada La señora Melda no viene hoy No estoy dibujando para la señora Melda, querida Lo hago para mí No puedes Estás gastando agua y electricidad del taller por nada Ándate a tu casa o te reporto Aizen, ¿no tienes unos pequeños demonios en tu casa? ¿Por qué no vas allá y los azotas? Escúchame, tu puesto de trabajo aquí depende de mí, así que compórtate Vete, ahora, fuera, vete ¿Aló? Hola, señora Demet, soy Melis, ¿cómo está usted? Por favor ¿Melis? ¡Ay, la amiga de Zeynep! Qué bueno escucharte, Melis, ¿cómo estás? Hoy fui al colegio, ojalá hubieses estado ahí para conocerte De hecho, por eso mismo la estoy llamando Yo también quería conocerla, pero... ¿Ah? Ay, me siento terrible teniendo que contarle esto ¿Por qué, cariño? ¿Qué pasó? Sabe, con Zeynep nos hemos hecho muy buenas amigas Sí, lo sé Y Zeynep me hizo prometer no decirle nada, pero... No puedo mentirle Zeynep se fue de mi casa cerca de la medianoche y nunca regresó ¿Qué? Es verdad Lamento haberla molestado Veamos qué haces ahora, campesina Kerem Ya para Kerem, contrólate ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Casi golpeaste a una chica Si no me hubiera metido, ¿la habrías golpeado? No, no lo hubiera hecho, pero ahora voy a hacerle algo mucho peor Kerem, ya basta No puedo, ¿está bien? No quiero ¿Quién es? ¿Quién se cree que es? ¿Ah? ¿Quién es comparada conmigo? Era tan sencillo Tan simple ¿Por qué no lo negaste frente a todos? Pudiste haber dicho que alguien lo inventó, pero no El supremo Kerem ayer jamás lo haría Eres una de las personas más brillantes que conozco Pero a veces llegas a ser tan terco y desagradable Que se me olvida Escucha, Barish Yo nunca me he acostado con Zeynep No pasó nada entre nosotros, ¿está bien? Así que ve a molestar a quien lo haya inventado Ah, lo que faltaba Salta aquí, Barish ¿Lo oíste? Vete ¿Qué fue lo que te advertí, Kerem? Entrenador, déjeme tranquilo Váyase de aquí y fuera ¿Con quién crees que estás hablando, Kerem? Ya le dije No se meta o tendrá problemas ¿Te crees muy hombre? Entonces como hombre se lo vamos a resolver Vamos, golpeame Aquí y ahora ¿Qué esperas? Por favor, no quiero golpear a un viejo como usted ¿Tú quién te crees que eres? ¿Eres un hombre o no? Me las vas a... Vas a aprender a respetarme ¡Discúlpate! Yo pago tu salario, ¡yo! Discúlpate No ¿Qué te disculpes? Disculpe Si vine aquí fue para que habláramos como dos personas adultas Para que habláramos de hombre a hombre Arriba dejaste llorando a una pobre chica ¡Eres hombre, demuéstralo! Yo no dije esas cosas Yo no las inventé ¡Levántate! Reunirás a todos tus amiguitos y les contarás cómo son las cosas Confesarás que mentiste Y por una vez actuarás como un hombre ¡Bien, ya moviste! ¡Muévete! Reunirás a todos tus amiguitos y les contarás ¡Muévete! Reunirás a todos tus amiguitos y los amiguitos y los amiguitos ¡Muévete!